El ex parlamentario Otto Bula no aceptó ante el juzgado 82 de garantías los cargos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícitos imputados por la Fiscalía General de la Nación, por lo que ahora enfrentará un juicio para intentar demostrar su inocencia en medio del escándalo de Odebrecht. Para la Fiscalía, el ex parlamentario fue contactado por la sucursal de la firma en Colombia el pasado 5 de agosto del 2013, mediante la modalidad de honorarios por resultado de éxito, con el fin de que obtuviera el convenio para hacer el mencionado proyecto de infraestructura para la concesionaria Ruta del Sol. El ente acusador estableció en audiencia que para lograr que Odebrecht obtuviera este contrato, se habría materializado un segundo soborno de la firma en el país por un valor de 4.6 millones de dólares, para que el proyecto no fuera sometido a una licitación previa, sino que se hiciera de una forma directa. Dicho convenio fue alcanzado el 14 de marzo del 2014. Según la Fiscalía, Odebrecht intentó buscar a Bula para que hiciera el lobby necesario para que la firma se quedara con la adición del mencionado contrato. En este sentido, el ex parlamentario habría aprovechado sus relaciones en las comisiones tercera, cuarta y sexta del Senado de la República para que la empresa extranjera lograra su cometido. Los cuestionamientos de la Fiscalía en Colombia surgieron luego de que el Ministerio Público de Brasil hiciera llegar a la Fiscalía colombiana las declaraciones de altos directivos de la firma en las que explicaban en detalle su plan para obtener la adjudicación. Contra Bula, la Fiscalía inició un proceso de rastreo de bienes y propiedades para determinar el paradero del dinero producto de los presuntos millonarios sobornos.